Mr. Pop Mexicano que se respete tiene que echarse un bizcocho al día, ya sea por la mañana para acompañar con el café, por la tarde cuando se acaba la comida o por la noche para cerrar el día. Hay quienes dicen que no pueden dormir si no se echan un bizcocho, pero para mí eso es una exageración y yo no seré quien los juzgue. Que lo haga Dios. Uno de los panes que desde hace años salen en agosto es el pan de muerto. ¿En agosto? Pues yo me acuerdo que esto salía en octubre y era el compradero de pan, pero ahora adelantan todo y el pan de muerto tiene un relleno de chocolate, nata o de cualquier perversión deliciosa que ustedes tengan. Esta costumbre viene desde la época prehispánica en la que se hacía una especie de pan con maíz y amaranto. Hay quienes dicen que el amaranto tenía sangre de los sacrificados y se supone que los españoles querían evitar los sacrificios, por lo que al mezclarse las razas llegó la gastronomía. El chiste es que desde ese entonces se ponía un altar para honrar a los muertos y esperar su visita. En el siglo XVIII fue cuando se dejaron de hacer los panes horrendos y se hicieron deliciosos manjares. La forma circular del pan habla del ciclo de la vida y la muerte. Al centro está una bolita de pan que sale y representa un cráneo. Hay cuatro tiras que bajan del centro hasta donde termina el pan. Estos son los huesos y también hay unas bolitas esparcidas que representan las lágrimas de la familia. Se dice que estos cuatro huesos están en cruz porque representan los cuatro puntos cardinales donde están los dioses Quetzalcóatl, Tlaloc, Quipetotec y Tezcatlipoca. En cuanto a la fusión de las culturas se dice que en lo católico es un pan de eucaristía y en lo prehispánico es el sacrificio de una doncella a la que se le saca el corazón y se le brinda a los dioses cuando este es colocado en un recipiente de amaranto. Como sea, ya ahorita deben estar los últimos panes en venta así que vamos corriendo por uno, lo acompañamos con cafecito para que me cuenten un chisme. Yo no sé por qué siento que el pan y café siempre amerita un chisme. Mi nombre es Chaco Sound y esto fueron Los Inventados.